Hola amigos y amigas, soy Francesca León de canal Ciencia y Espíritu y hoy os voy a presentar una persona que yo quiero mucho que se llama Alessandra Grace ¿Cómo estamos Alessandra? Hola Francesca, hola amigos y amigas, estoy encantada de estar aquí hoy Para mí es un placer poder estar un ratito aquí con Alessandra y compartir con todos vosotros un mensaje que tiene para daros a conocer Alessandra es fundadora de la Escuela de Desarrollo Personal 5 Estrellas Alessandra, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis en vuestra escuela y quién es Alessandra Es una buena pregunta Estoy trabajando en un nivel personal, del desarrollo personal conmigo misma hace 15, 17, más o menos años pero también estoy dando cursos y talleres más de 10 años y dando cursos y talleres en más de 11 países Tengo suerte de viajar mucho ¡Que me apunto! Sí, y estoy... mi trayectoria de trabajo en diferentes momentos de mi vida era un poco diferente pero siempre quería ayudar a la gente a descubrir su misión de la vida descubrir cuáles dones y capacidades cada uno tiene para desarrollar y vivir la vida feliz feliz, sana, ecológico en todos los aspectos y disfrutar de la vida Y eso Entonces estamos hablando que en la escuela hay partes diferentes talleres, diferentes cursos que todos van en relación a lo que es el desarrollo personal Sí, exacto Sí, tengo algún programa de 5 estrellas, como 5 puntos diferentes y cada punto tiene conexión con diferente elemento y también tiene conexión con diferente fuente interna que cada uno tenemos dentro Entonces es un programa completo del desarrollo personal donde puedes reconectarte contigo misma y trabajar más en todos los niveles nivel de energía, nivel de autoestima, nivel de sabiduría interna, nivel de abundancia nivel de luz interno y muchas muchas cosas más Y en este momento algo ha aparecido en tu vida ya llevas años trabajando de este tema pero sé que ahora en este momento has tenido la oportunidad de hacer algo muy grande aquí en Barcelona y es lo que hemos venido a contaros a todos vosotros Sí Viene una persona muy importante, muy querida está reconocida a nivel mundial, ya lo sabemos ¿Y por qué es tan importante para ti realmente que conozcamos a Lis Bourbeau? Lis Bourbeau Bourbeau Sí Es una mujer de Canadá que ahora mismo en este momento de su vida tiene 77 años y está en prácticas del desarrollo personal hace 50 años ¿Por qué es tan importante para mí? Es buena pregunta En realidad hace 15 años, más o menos, he encontrado su libro Apodese a tu cuerpo, ámate y es un diccionario más grande de las enfermedades y razones psicológicas de las enfermedades y entonces cuando descubrí este libro yo empecé a buscar todas las enfermedades dentro de mí misma de mis amigos yo tenía no sé cuántos años era adolescente entonces de mi hermano, de mis padres, de mis abuelos entonces le vi conexión tan profunda de cómo nosotros sentimos cómo está nuestra salud con el carácter que tenemos y con las creencias que tenemos sobre nosotros sobre la vida, sobre los demás y entonces todo esto me impactó muchísimo también yo tenía en este tiempo un... no sé cómo llamas esto una tos Sí, entonces yo fui a diferentes doctores y durante un año no podía sanarlo y después de saber todo esto leer libro trabajar conmigo misma desapareció entonces justo en este momento empecé a creer que nosotros somos creadores de nuestra vida y de nuestra salud esto era la razón principal pero entonces Grace en ti me ha quedado claro y creo que a todos nos ha quedado claro lo que ha significado el haber conocido los libros pero ahora las personas que a lo mejor nos están viendo no todo el mundo conoce a Liz porque a nivel mundial hemos dicho que es muy reconocida pero a nivel aquí España los libros evidentemente sí que se conocen pero a lo mejor a ella no entonces yo como persona ¿por qué voy a tener que hacer un curso? porque claro, cursos tenemos 40.000 ¿por qué es tan especial para ti? y nos estás diciendo quiero que participéis en estos cursos o sea, ¿qué puedo... ¿qué me va a aportar a mí leer un curso de Liz? sí, primero que me gustaría comentar lo que es... ella tiene una agenda súper llena llena para dos años de atrás entonces no era fácil en realidad que ella va a venir aquí porque tiene agenda súper complicada es una cosa, ¿no? otra cosa es justamente más o menos, no sé, tres años antes entonces he descubrido otro libro suyo y esta es la razón por qué he decidido invitar aquí el libro Las cinco heridas que nos impiden ser una misma si lo veis, aquí os lo mostramos este libro me cambió muchísimas cosas dentro entonces yo tenía un momento cuando yo tenía transformación interna y yo solo empecé a vivir con mi marido y entonces yo descubrí que tengo algunas reacciones que no tenía antes como estoy mucho tiempo en las prácticas en todas las cosas del desarrollo personal yo conozco mucho trabajar conmigo misma pero algunas cosas he descubrido que no puedo controlar que reacciones me salen de rabia, de ofensas de algunas cosas en este momento de la vida y yo no tenía explicación de esto qué está pasando, ¿no? pero empezando a leer este libro y yo lo veré que casi en cada de las heridas me reconozco y yo digo, madre mía tengo más de 10 años trabajando con todo esto y ya tengo que trabajar más vamos a recordarles a los que nos están escuchando que son 5 heridas del alma que nos han marcado desde la infancia pueden ser de nuestra infancia pueden ser de los ancestros no solamente desde ahora en este momento, ¿no? pero cómo nos pueden llegar a marcar nuestra vida ¿nos nombramos las heridas que tenemos? las 5 que son rechazo abandono humillación traición injusticia yo sé que al principio es como que te rechina y dices, yo todas no las voy a tener no, no yo cuando empecé también a leer el libro me puedo identificar con una o dos heridas pero realmente cuando vas profundizando y te das cuenta que en menor o mayor grado todas estas heridas nos han tecado en algún momento de nuestra vida y cómo para evadirnos de ella o decir no las tengo utilizamos unas máscaras que es como nos estamos mostrando a todo mundo a todos vosotros, ¿no? sí y entonces vamos a darles una pinceladita para que ellos sepan y puedan identificar pues la herida del abandono o la herida del rechazo sí primero cómo podemos descubrir qué tipo de herida lo tenemos lo primero es que tenemos que mirar nuestro cuerpo porque el cuerpo nunca se miente lo que podemos mentir con nuestra mente con nuestro ego que siempre es activo y nos hace que no queremos ver todo esto lo que tenemos dentro el cuerpo no puede mentir entonces cada tipo de herida se manifiesta a través del cuerpo por ejemplo una persona súper delgadita que sabes un perro súper delgadita lo más delgado es que existen es como tiene su cuerpo siempre quiere esconderse sabes es como sí es la persona que normalmente tiene activa la herida del rechazo entonces esta persona desde pequeña podría sentirse rechazada por los padres ¿no? por ejemplo en en el periodo de intrauterino cuando aparezca un bebé que no esperaban o aparezca un bebé de otro sexo por ejemplo querían niño a bebé o al revés sí entonces esto puede marcar una herida pero no es marcar sabes activar porque en realidad lo traemos de otras vidas y solo los padres nos activan estas heridas y los padres nos elegimos elegimos nosotros mismos depende del tipo de heridas que ellos tienen y que nosotros tenemos que trabajarlo entonces todo está programado y planificado para que podamos trabajar y llegar a ser nosotros mismos y no estar las máscaras personalidades diferentes que siempre están reaccionando desde el ego o sea que la herida la podemos sentir tanto a nivel de como nos comportamos con el resto de las personas como que una persona que las tiene identificadas ya ha leído el libro o ha podido asistir a sus cursos puede mediante una visión a esta persona detectar que tiene esa herida sí sí, claro sí qué chivato en nuestro cuerpo nos lo va a decir todo no podemos pasar así desaparecidos sin querer no, no por ejemplo también podemos marcar las heridas otras heridas ¿no? cómo se parece el cuerpo por ejemplo las personas que tienen herida del abandono que se sienten abandonados son las personas o que sentían ¿no? y después tienen activada esta herida son las personas también delgadas pero tienen un poco más del cuerpo pero qué diferencia entre uno y otro que los que tienen rechazo son más delgados los que tienen abandono menos delgados y tienen un poco más del cuerpo y no tienen tanto tono en la musculatura sí esto es una cosa interesante sí que puedes hacer un gimnasio y todo pero al final no te da tanto tono como te gusta entonces sí es esto que tiene un poco menos tono muscular por ejemplo la persona que tiene herida de humillación es una persona que tiene un poco más de cuerpo pues personas que están muy fácil se pone un poco más se engordan sí se engordan con mucha facilidad entonces depende del tipo del cuerpo una u otra herida activada más por ejemplo cuerpo de persona que tiene que sufre de herida de traición esto es el cuerpo de hombre ¿sabes? es una persona con quien tú sientes cerca muy relajada porque como decir manifiesta una fuerza interna es hombros así grandes y tú sientes cerca de esta persona como es o qué fuerza sorpulenta sí es así mira o mujer por ejemplo que tiene parte de las caderas más fuertes entonces es como su fuerza va de ahí entonces esto es otro tipo de cuerpo y otra herida ¿no? que está activa y por ejemplo herida de la injusticia es las personas que tienen esta herida son super cuidan para no estar gordos super cuidan de su alimentación super cuidan de los ejercicios por ejemplo en el mundo del yoga y de los bailarines lo he encontrado muchas personas que están sufriendo de esta herida pero no es solo cuerpo que manifiesta ¿no? porque hay comportamientos porque solo por cuerpo tú dices vale parezco pero ¿de qué me trata esta herida? por ejemplo las personas que sufren de la herida del abandono son quienes ponen la posición de ¿cómo llama es esto? ¿qué máscaras? ¿estamos hablando de las máscaras? sí, sí que están ¿cómo decirlo esto? las personas que en posición de víctima eso vale eso es una persona que ha sido abandonada que tiene la herida del abandono asume el rol de víctima sí y ¿sabes qué? no es consciente no esa persona en ningún momento se da cuenta de que lo que está haciendo es actuar de una manera que le está que ha sido provocada por esa herida que tiene sí sí, exacto por ejemplo también tú comentaste que una persona que ha sido abandonada en realidad una persona que ha sido abandonada puede reaccionar de diferentes modos porque puede sentirse abandonada pero puede sentirse injusticia o puede sentirse humillada ¿no? o sea puede manifestar más de una herida sí y más de dos sí en realidad cada uno tiene cuatro como mínimo y solo herida de humillación es una herida que puede ser activa o no pero los todos cuatro tenemos todos sí pero en grado diferente en un completo sí y entonces una situación de injusticia en uno puede provocar sensación de ser solo en otro puede provocar sensación de traición y en otro puede provocar sensación de rechazo entonces no es una situación que nos lleva a a una u otra herida es como nosotros percibimos esta situación y entonces no es situación que nos da sentir esta herida ¿no? sí situación nos da sentir herida pero herida va activando depende de de la circunstancia de la vida tu plan tu plan de alma no de la circunstancia porque entonces focalizamos que es la circunstancia de la vida y es lo que nosotros atraemos finalmente para sanar esas heridas sí sí esto es lo que tenemos que sanar por ejemplo tú me preguntabas sobre ejemplos reales ¿no? sí perfecto por ejemplo ¿cómo esto puedes ver en tu vida? tú has tenido algunas situaciones que te provoca un conflicto emocional interno o también externo puede ser y siempre se hace se repite la situación las personas se cambian pero la situación se repite ¿tú has tenido algún ejemplo así? el protagonista de la película soy yo diferentes personas diferentes momentos de mi vida pero la protagonista siempre yo y siempre la misma circunstancia sí, claro, evidentemente seguramente que cada uno de vosotros también recordáis alguna situación donde tenéis algo que siempre se está repitiendo y siempre vosotros sentís algo dentro o injusticia o un rechazo o abandono o humillación o ¿cómo llamáis? traición o traición pero ¿sabes qué pasa? cuando te pasa algo así es más fácil decir no, porque es que fue la circunstancia de la vida es que fue él que fue el culpable o fue mi madre la que me hizo pero nunca queremos ver realmente que el trabajo va a ser nuestro sí, exactamente es como tener una herida en el mano ¿no? y tapar con una tirita con una tirita sí, y después entonces preferimos no ver que tenemos una herida y olvidamos pero algún día una persona que nos ama tanto nos coge por la mano y nosotros gritamos ¡ay, ya tengo dolor! ¿qué lo haces? ¿no? y al final lo que pasa nosotros decimos que él está culpable que es tocado nuestra mano que está enfermo pero ¿quién tiene culpa? nosotros que no tenemos esta herida sanada es lo mismo a nivel físico como a nivel emocional y psicológico entonces es súper importante que seamos honestos con nosotros mismos y con nuestro entorno y nos pongamos a remangarnos y ver realmente que está ocurriendo en nuestra vida porque es lo que decimos si circunstancias en diferentes momentos de nuestra vida con diferentes personas nos está haciendo ese dolor es que realmente algo es como un mensaje de alerta alerta o sea, estate atento que algo tienes que hacer tienes que cambiar algo en tu vida sí, sí, exactamente ¿quieres que os doy una pauta para saber también reaccionar a estas heridas? sí, sí, claro es súper interesante como explicaba ¿no? recordamos una situación que nos hace dolor interno que nos hace sufrir de una u otra herida ¿no? entonces recordando esta situación podrías recordar dos o tres situaciones donde has sufrido las mismas emociones y después tienes que preguntarte ¿qué exactamente yo siento? y cuando vas explicando puede ser que vas a llegar a conclusión qué es exactamente lo que sientes y después tienes que preguntar también ¿por qué me hace sufrir esto? ¿no? esta situación o esta persona ¿en qué estoy juzgando a esta persona? ¿qué calidad de esta persona o de esta situación? normalmente hay personas que están involucradas en esta situación no me gusta ¿no? y cuando vas identificando exactamente lo que tú estás juzgando en otro esto es una llave porque ahí tienes que mirar en qué situación alguien más puede juzgar a ti con la misma calidad o sea quieres decir que cuando nos somos conscientes de que estamos entrando en un juicio ese juicio nos está indicando de que nosotros estamos juzgando a los demás pero en realidad lo que tenemos que es juzgar o valorar algo interno nuestro no es así pero sí es mira esto es así que cuando nosotros juzgamos a alguien en realidad es algo nosotros normalmente juzgamos algo que no aceptamos dentro de nosotros mismos correcto y que no aceptamos en nuestros padres y entonces el trabajo va profundizando las personas más importantes en nuestro entorno que nos ayudan a mostrarse esas heridas para que las amemos pues van a ser nuestros padres sí nuestras parejas sí y nuestros hijos sí porque el entorno de amigos, familiares es como más lejano pero siempre debe ser algo que sea como más cercano a nosotros sí algo con quien tenemos relaciones más más directas más cercanas pero también a veces aparece alguien desconocido y también te empieza a provocar entonces es un regalo en realidad es un regalo porque esta persona desconocida te indica que hay algo que sanar dentro pero tan profundo pero tan fuerte que ya empezaron a mostrar personas desconocidas sí o sea que es un trabajo que a la vez nos puede parecer que no es muy bonito porque me supongo que a nadie nos gusta el irnos medio hacia adentro y ver que hay un dolor pero que es necesario para que sea una vida más más tranquila más en paz más fluida con los demás con todos con paz con ti mismo con los demás amor incondicional con nosotros mismos amor incondicional con los demás esto que vamos a trabajar en los talleres del 5-6 y 8-9 de mayo porque en los talleres vamos a profundizar en va a ser dos talleres sí y en los talleres vamos a profundizar en en uno vamos a hablar más de más de la alimentación del cuerpo no no en el primer taller del 5-6 de mayo vamos a trabajar un aspecto muy muy interno que por por nombre puede aparecer como parecer un poco fácil que lo conozco pero en realidad no vamos a trabajar con amor incondicional pero amor incondicional no es como un concepto vendido ahora es en práctica en práctica porque Liz siempre pone muchos ejemplos de su vida y no es un concepto es unas acciones acciones hacia ti mismo y hacia los demás y entonces en los talleres tenemos algunos libretos con ejercicios que hacemos nosotros por nuestra cuenta después trabajamos en grupos y después ella explica cosas ella hace demostraciones entonces es un taller súper práctico lo que me gusta mucho de Liz Bourbeau es que siempre todas las herramientas y conocimientos se ponen práctica en práctica de la vida que durante el taller tú vas sacando tu propio beneficio de desarrollo personal no es algo que tú has leído y después dejaste en tu aparcado y para otros sí, sí no, ahí vas a trabajar internamente fuerte profundo y es una transformación ahí o sea en los dos talleres vamos a tener la oportunidad tanto de una parte teórica como de una parte como tú bien dices de venga práctica y demostrarse y compartir con los demás sí, sí porque en sus talleres vienen muchas personas que están trabajando con los demás psicólogos terapeutas porque ella comparte herramientas de trabajo que puedes usar como contigo mismo igual con los demás y por esto ella está tan popular en el mundo porque tiene talleres más de 27 países y sus libros traducidos en más de 20 idiomas y aparte tiene bestsellers o sea que libros famosos reconocidos mundialmente y más de 4 y medio millones de libros vendidos por el mundo imagináis a cuántas personas se ha ayudado pero una cosita que he descubrido porque he leído esos libros ¿no? pero después de participar en algunos talleres tuyos he descubrido que lo que ella menciona en el libro yo entendí de otra manera y cada uno entiende de otra manera y esto es una cosa que puedes entender solo cuando ves cómo explica el autor del libro y cómo se pone en práctica y cómo se demuestra demostraciones también es una parte súper interesante cuando ella elige a alguien del curso y muestra las herramientas también ella tiene su escuela de desarrollo personal en Quebec en Canadá que es una mayor escuela de crecimiento personal tiene sus formadores y también tiene un programa para como decir esto consultores que para terapeutas podemos decirlo en español no sé cómo decirlo sí, para terapeutas que pueden comunicar con la gente usar herramientas de escuela y ser representantes de su escuela en un otro país y hay mucho por todo el mundo en España no tanto pero ahora ahora hay una cosa que acabas de decir que me ha impactado muchísimo porque es cierto que yo me leí el libro y claro en base a mi creencia y a mi momento de la vida yo lo he interpretado de una manera pero sí que es cierto que cada persona lo va a interpretar dependiendo de su momento con lo cual va a variar mucho de que la persona que lo ha escrito como tú bien has dicho esté ahí te lo está explicando de su propia voz y utilizando las herramientas así que es súper importante que lo tengáis en cuenta que os animéis es una oportunidad hace 15 años que Liz no viene a España sí y no sabemos si va a venir más como Alessandra ha dicho tiene la agenda llena a dos años vista o sea es un momento súper importante así que os animamos entonces Alessandra ¿cómo se pueden apuntar los que nos están escuchando realmente hacer los talleres? ahora abajo se aparecerá un coreo electrónico lisburbobarcelona.com entonces ahí podéis escribir y también os dejamos en descripción del vídeo enlace para la página principal del evento donde puedes ver las fechas, horarios todo, todo, todo importante y ahí una forma de conectar con nosotros y lo respondemos tan pronto como podemos ah, también no te he explicado sobre... tenemos un descuento eso hay poquitos descuentos pero pocas plazas los que contactéis rapidito con Alessandra os podéis beneficiar de 50 euros de descuento que es súper importante eso es algo a tener en cuenta también estamos haciendo un concurso tenéis que mirar la página web el concurso os lo vamos a detallar muy breve Alessandra entonces el concurso se consiste para grabar un vídeo de 1 o 2 minutos con vuestro móvil compartiendo vuestra experiencia de trabajo con su material con vosotros mismos o con los demás porque hay muchos terapeutas también en España que están trabajando sí entonces compartir experiencia y tenemos muchos regalos entre ellos dos entradas libres a uno de los talleres entre ellos son 20 libros de Lis Bourbeau diferentes entonces hay que probarlo claro sobre todo es la emoción y estoy súper emocionada tengo unas ganas de conocerla personalmente porque yo sí que me he leído el libro pero ahora entiendo que lo he interpretado a mi manera sí y ahora me apetece interpretarlo realmente in situ con ella con Lis es una oportunidad única en España no sabemos cuando volveremos a tener esa suerte de tenerla aquí con nosotros así que os animamos eh Alessandra muchísimas gracias por compartir este mensaje con todos ellos eh yo estoy contenta y estoy segura de que muchísimas personas eh van a tener la oportunidad de disfrutar de estar con Lis eh yo voy a estar por supuesto os esperamos a todos Alessandra muchísimas gracias nos despedimos de todos y y os esperamos adiós un saludo gracias ah bueno también os dejamos aquí para que podáis ver el primer curso 5 o 6 de mayo vivir en armonía donde vas a aprender cómo vivir en armonía contigo mismo y con los demás y el 8 y 9 de mayo el taller de las 5 heridas que nos empiezan ser uno mismo donde podéis descubrir tus heridas internas y sanarla y trabajar y ver en ti mismo y en los demás puedes saber esto y esto es unas herramientas que puedes usar en tu vida diaria y en tu vida profesional bueno ya el mensaje ya os lo hemos dado y estoy súper contenta de poder compartir con todos vosotros y aquí nos despedimos muchísimas gracias a todos hasta luego 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 hasta luego